Es muy cierto Todo cuadra Tiene mucho tiempo para este amor Y yo siento Que fue un cuento Que fue pura fantasía animada Por mi mente No me llames No cometes Tus amigos, mis amigos igual se enterarán Y lo siento Pues te quise Pero justamente eso Enterró para siempre el amor Un tipo débil nunca, nunca tendrá La atención Que gustan más los mujeres Llegó así que abuso de ti Es así Me he buscado Donde irte Ya quemé los álbumes de fotos Los peluches Me los guardo Me los guardo Para recordar ternuras falsas de una mujer De tus promesas Ya no quiero nada, nada ayer Me gustan más los mujeres Me niego Si que abuso de ti Oh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pero cruzamente eso enterró para siempre el amor Un tipo de mil nunca nunca tendrá la atención Le gustan malos, mujer y ego sí que abusen de ti Y no sé por qué ahora estoy haciendo esta canción Es igual mañana te perdonaré Perrra! ¡Gracias!